Permítanme que traslade por parte del gobierno español y de nuestra cooperación internacional un mensaje de felicitación a la OEA y a sus Estados miembros por los logros y esfuerzos para consolidar la democracia y la prosperidad en el continente. Y aprovecho también para expresar nuestra firme voluntad de poder seguir escribiendo el presente y el futuro juntos. La cultura y el arte es una forma de expresar los más profundos sentimientos como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la paz, de una manera sencilla. Roots of Peace is a mural that was painted in an underground tunnel. A tunnel that was meant to connect to buildings of the Organization of American States. Y el hecho mismo de ese túnel, que es toda una jornada ese túnel. Y si uno lo hace mirando la obra es todavía una jornada mucho más intensa. Sí, efectivamente. El mural Raíces de Paz, que fue durante mucho tiempo una joya oculta. Por eso nos sentimos tan felices de que haya sido restaurado y de que llegue al público. El mural nos invita a hacer una reflexión y es que no podemos elegir en qué parte del planeta nacemos. Pero lo que sí podemos elegir es hacer el bien común y luchar por un mundo mejor. Mi nombre es Adriana Espina. Andami, the officer in charge of the Art Museum of the Americas of the Organization of American States. The permanent observer mission of Spain has been key in supporting the museum and its mission for quite a long time. España acompaña a la OEA y a sus Estados miembros desde hace casi medio siglo, cuando en 1972 nos convertimos en el primer país observador de la organización. Nos unen una lengua común, vínculos históricos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, esto es muy importante, y valores fundamentales. Y los valores son democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad multidimensional. Este año 2021 es muy relevante para la cooperación española, no solo porque es el decimoquinto aniversario de la creación del Fondo Español de la OEA, sino también porque se conmemoran los bicentenarios de la independencia de las repúblicas centroamericanas, de Perú, de México. Esos históricos que plasman dos siglos de experiencia y de compartir y caminar en una estrategia común y con intereses comunes. Y entendemos la democracia no solo como una forma de gobierno, sino como un marco de convivencia ética y del cuidado del otro que nos obliga a mantener y a buscar la igualdad para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y también no nos podemos olvidar de los derechos políticos de las mujeres, de la agenda de la igualdad, para que esa democracia esté completa, con una paridad. Son principios fundamentales, son verdades esenciales de la vida. La lucha por la igualdad racial, la no discriminación. Todo el mural refiere a más derechos para más gente, con los objetivos fundamentales de la organización. So, the mural was commissioned and created in 1960, led by Cuban art critic José Gómez Cicre. And the job of José Gómez Cicre was to identify artists throughout the Americas and the Caribbean. In one of those trips, he actually identified Carlos Páez Vilaró. Por los años 40, con las lágrimas de mi madre en la solapa, me despedí de Montevideo desde su darsena fría. Mi primer empleo lo obtuve en la fábrica de póforo de Avellaneda. Meses después, me enrolé como aprendiz tipógrafo en barracas. Allí, se editaban las más importantes revistas y eso me permitió conocer a los grandes dibujantes de la época. Siguiendo sus trazos, me animé a pintar mis primeros cuadros sobre temas sociales derivados al trabajo en las fábricas. José Gómez Cicre was just there when they were demolishing one of Vilaró's mural in Montevideo at a bus station. And he was devastated. And José Gómez Cicre told him, This is a tragedy, but we are going to find a place. I promise you that I will find a place for you to paint a mural in Washington. José Gómez Cicre calls Carlos Páez Vilaró and tells him, Hey, I found the perfect place in an underground tunnel. It's quite long and I don't have money to pay you. El espacio no tenía importancia. Lo que le interesaba era poder plasmar sus ideas. And was actually Vilaró who found a paint donation through a paint company in Uruguay and who assembled a team of people who helped him from the Corcoran School of Art and University of Maryland. Bueno, una persona muy amable. Como vivimos en España, muy amable, muy dicharrachera, muy espontánea. Just imagine for a second. The mural is 530 feet long. It is as long as the Washington monument is tall. So imagine if the Washington monument was lying down horizontally on the floor. So that's the magnitude of the mural. It is a very important part of the Páez Vilaró was very connected to the traditions of our land and also of the Afro world. And it is something that, in some way, I feel that for him there was no race. We all are the same, and I think that it was the way to express it and to feel it. It is a work of magnificent art that also symbolizes the conjunto of values that we share. The tolerance, respect to freedom, human dignity, cultural exchange, democracy… The art is wanting to repeat different symbols over and over in the different sections. So, the human face profile is one to represent peoples of all colors and races. The eye looking at us constantly. And the wheel of progress. So you will see that those elements repeat all the time and all over the place, throughout. The mural. The mural. You would have immediately come ideas of how to manifest something that would be for perpetuity or at least give joy to the environment. The work in its long term allowed the artist to express principles that are so linked to the organization. transmiten emociones, sentimientos y despiertan pensamientos que quizás los aburridos discursos que hacemos no tienen la capacidad de plasmar. Con todos sus defectos, mi pintura es de franqueza y sinceridad. Será porque la semilla de mis primeros cuadros germinó a ritmo de candomba en el corazón de los barrios Sur y Palermo. Donde cuando muchacho, desde la pobreza y la humildad, quemaba en fogata mi entusiasmo para salir las noches de luna a tocar mi tambor. Esta área de Washington fue construida en un sump, que es bastante húmedo. Tenemos problemas de filtro de agua, tenemos problemas, se queda muy caliente. Así que eso afecta el mural directamente. Bueno, había unas filtraciones del techo que se deslizaban por la pared internamente, lo cual delaminaba el estuco, se desprendía el estuco y se perdían grandes fragmentos. El mural fue primero terminado en el final de 1960. Y luego, el artista tuvo que venir y repantar el mural en 1975. Hizo algunas variantes que trató más iniciativa hacia la parte, digamos, africana. Y luego, en 2002, tuvimos una nueva restauración que trató de arreglar algunos de los problemas de humildad y el filtro de agua, liderado por Roberto Arce, quien es un conservador de arte espana. Que lo haya restaurado en español, prueba esa cultura iberoamericana tan sólida, que lo crease un uruguayo y que lo restaure en español nos parece una magnífica colaboración. Y cuando vio la obra terminada, o sea, incluso antes de terminar, decía, Roberto, esto está quedando mejor que cuando yo lo hice. Y creo que fue una amistad recíproca en tan poco tiempo que nos pudimos conocer, pero llegamos a tener un gran entendimiento. Bertolt Brecht decía que el arte no es tan sólo algo para mostrar la realidad, sino un martillo para transformarla. Porque el arte llega inmediatamente a la gente, la inmediatez que siente la gente con el arte es real y es absoluta. Y por eso creo que el arte, con la diversidad de miradas que puede aglutinar de América, el Caribe y de España, con el respeto mutuo y con todos los lazos de nuestra historia común, es un vehículo excelente para cultivar esas relaciones profundas. Fundamentalmente, el compromiso absoluto con el multilateralismo y la defensa de los derechos humanos. El mural nos invita a hacer esa reflexión desde las urgencias del presente y la necesidad de la cooperación y la solidaridad, pero siempre mirando el horizonte del futuro que tenemos que seguir construyendo conjuntamente. Gracias por ver el video.